Si tú no hiciste nada, ¿por qué te querías escapar? ¿Por qué entonces tú estás a fuga de aquí? ¿De la cárcel? ¿Por qué tú estás a fuga? Tú nunca habías caído preso. ¿La mujer que te tiene preso? ¿La mujer? ¿Cómo ella se llama? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De Anabacoa. ¿De Anabacoa? ¿Cuál es tu nombre? Melvin, ¿qué? Melvin, ¿qué te motivó entonces a fugar? ¿Por qué te fuga Melvin? Tú me la guarda, mira. ¿De acuerdo? Me la guarda tú. Tú se va a apoyar. A mí. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va?